Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Marcos Jesús atravesaba la Galilea junto con sus discípulos y no quería que nadie supiera porque enseñaba y les decía el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres lo matarán, tres días después de su muerte resucitará pero los discípulos no comprendían esto y temían hacerle preguntas llegaron a Cafarnaún y una vez que estuvieron en la casa les preguntó ¿de qué hablaban en el camino? ellos callaban porque habían estado discutiendo sobre quién era el más grande entonces sentándose llamó a los dos y les dijo el que quiera ser el primero debe hacerse el último de todos y el servidor de todos después tomando a un niño lo puso en medio de ellos y abrazándolo les dijo el que recibe a uno de estos pequeños en mi nombre me recibe a mí y el que me recibe no es a mí al que recibe sino a aquel que me ha enviado Palabra del Señor Gloria a ti Señor Jesús Queridos hermanos fíjense la discusión aquí de los discípulos ¿de qué están discutiendo? ¿Quién es el más grande? ¿Quién es el más grande? En nuestra discusión nosotros también ¿verdad? ¿Cuántas veces buscamos los puestos privilegiados? Y esto queridos hermanos en todos los estamentos en todos los estamentos estamento político estamento eclesial que está y la potala y pues titó y que esto que aquello ha llevado o ya pongan en va y de ahí ¿verdad? en nuestras capillas celas importantes y así ¿verdad? en todos los puestos queridos hermanos sentimos ¿verdad? por dentro ese cosquilleo desde adentro ¿verdad? que grande que soy parece que eso es lo que te da la gran dignidad Y algunas veces sabemos que estamos en ese puesto sin merecerlo incluso, sin merecerlo, estamos ahí porque somos amigos de fulano, de fulano, de fulano, porque pega, porque es moja, porque es política, en fin, te ganaste el puesto indebidamente, inmerecidamente, pero en fin, en fin, sigamos un poquitito, ¿verdad? Y entendamos lo que el Señor, hoy, el último día, hoy es martes, que estamos reflexionando en este tiempo ordinario, esta primera parte del tiempo ordinario, con el miércoles de ceniza, el tiempo cuaresmal. Y justamente es para que nosotros nos convirtamos ante estas situaciones. Si se dieron cuenta, toda esta semana pasada, esta última semana, el Señor comenzó a través de San Marcos a apretarnos, a apretarnos, a apretarnos, y hoy es con esto que nos da con todo. Los discípulos, dice, no entendían cuando el Señor se volvía a presentar y les decía, el Hijo del Hombre va a ser entregado en manos de los hombres, lo matarán, y tres días después de su muerte, resucitará. Quiere decir, queridos hermanos, que la pasión, muerte y resurrección es camino esencial y fundamental para el cristiano. Cualquier vocación específica dentro de la vocación cristiana nos lleva a esto, queridos hermanos, a una renuncia, renunciarnos a nosotros mismos, buscar, responder al llamado del Señor. Y esto no es fácil, esto no es fácil, porque implica en nosotros, volvemos a decir aquí, esa renuncia interior. Y te dice luego directamente, después de que Jesús haya dicho de que va a tener que padecer, va a ser entregado en manos de los hombres, lo matará y tres días después de su muerte resucitará. Los discípulos no comprendían esto, los discípulos no comprendían esto. O también podemos decir, queridos hermanos, porque Marcos le presentarán a los discípulos que somos nosotros, acá está, acá está. Porque la secuela cristis siempre implica renuncia. No es entonces buscar los primeros puestos y estar detrás de esas cosas, ¿verdad? Pero esa es toda una espiritualidad, ¿verdad? Esa es una espiritualidad profunda que te va a mover y te va a llevar hacia la gente. Los discípulos no comprendían esto. Y por otra parte también temían, temían, no querían hacerle preguntas a Jesús. Llevan a Cafarnaún y una vez que estuvieron allí, ya que no ponen dos hijos, Jesús les pregunta de qué hablaban en el camino. Y encima ellos se callan, ¿viste? Se dan cuenta, queridos hermanos, ¿quién sigue? Si Jesús es el Mesías, si Jesús es el presidente de la República, yo quiero estar a su lado, uno a la derecha, el otro a la izquierda. ¿Se acuerdan que después también la madre, los cebedeos, vino en una ocasión y le dijo a Jesús, Jesús, cuando tú estés en tu reino, no se refiere a cuando Jesús muera y esté en el cielo, ¿no? Se refería a cuando vos seas el Mesías, cuando vos le echas a todos estos que están aquí, a estos romanos que usurpan el poder de Israel, y cuando Jesús sea el rey de Israel, permite que mi hijo, uno esté a tu derecha y el otro esté a tu izquierda. Imagínense, le pidió, le tiró un, qué pucha, un dardo tremendo, ¿verdad, Jesús? Bueno, y entonces Jesús aquí les voy a preguntar, ¿de qué es lo que ustedes venían hablando por el camino? Porque ellos verdaderamente estaban discutiendo sobre quién es el más grande, quién es el más grande entre todos nosotros aquí que estamos, que somos discípulos de Jesús y somos sus seguidores. Jesús, ¿a quién le va a nombrar ministro ahí, de cartera, a su lado, a la derecha y a la izquierda, y a los otros ministros? ¿Quién es el más grande? ¿En quién va a confiar? Si él es el rey, ¿quién va a ser el virrey, Yeshua? O el vice, vaya bien, ¿verdad? Entonces, el que va a estar ahí, codo a codo con él. Sin embargo, Jesús, Se sienta, ese es el maestro, ¿verdad? O guapú, o respiráis mía, y bueno, llamó a los dos y les dijo, ¿saben qué? El que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos y el servidor de todos. Queridos hermanos, esto es lo más, lo más difícil. El que quiera ser el primero, entonces, que piense un poquitito en la cola, que piense en la cola de todos. Pero sobre todo como servidor. Daja, ella y él le llamamos cola, es por no que ella, pues, va, y vea, va, y dice, ayú, ve, y no, no. Sino que es el sentido, ¿verdad? De que nos busca los honores, el que nos está buscando aquí un puestito. Porque, como yo ya les dije al comienzo, muchos tenemos puestitos, tenemos nombres, tenemos esto, tenemos aquello, cuantoña, título ñeme, eña, de, pero, ve, yaguarga, y le, o sea, va, y ve en la niña, pues. Y eso no está bien, queridos hermanos, porque la palabra de Dios hoy, sobre todo, martes, último día, ¿verdad? De esta primera parte del tiempo ordinario. Con el oña y el oído, de nada, con el oído, ceniza, tan, nimbú, y todo lo que quiera, oración, limosna, y penitencia, justamente para reflexionar en todo esto que Jesús nos pide, ¿verdad? Y nos dice, el que quiere ser el primero, debe hacerse el último de todos, y el servidor de todos. Y aquí el ejemplo concreto de este niño, porque el niño es tan sencillo, el niño no busca estas cosas porque no entiende todavía en estas cosas. Estos son problemas nuestros, problemas de nuestras cabecitas. Pensamos que son los títulos, los honores, lo que a nosotros nos hacen como personas. Es el corazón, es el servicio, es la preocupación por el otro, es el querer hacer algo para que funcione bien, nuestra familia, nuestra sociedad, grupos que están entonces marginados. Eso es lo que te hace grande, nos dice el Señor. Bueno, queridos hermanos, ojalá que nosotros podamos entender, porque aquí dice que no comprendieron, o no querían comprender. No querían comprender. Ñembo, el famoso Ñembo. A mí que no hay coña, 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 a mí que no hay coña. Bueno, pidamos esa gracia y hoy, sobre todo, de ser los últimos, pero porque los últimos serán los primeros en el sentido de que vamos a ponernos al servicio de los que necesitan. Que así sea.